Hace 28 años se fue. Selena fue una de las artistas más talentosas de su generación. Con su voz única y su estilo incomparable, se convirtió en un icono de la música latina. Pero más allá de su música, Selena era una inspiración para muchos. Era una mujer fuerte y valiente, que nunca dejó que los obstáculos la detuvieran. Desafortunadamente su vida se vio truncada. El 31 del marzo de 95, cuando fue asesinada por alguien en quien confiaba. Su muerte fue una pérdida inimaginable para su familia, amigos y fanáticos. Pero a pesar de la tristeza y el dolor, el legado de Selena sigue vivo hasta el día de hoy. Su música sigue tocando el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y su influencia en la moda y la cultura popular sigue estando vigente.